Vuelve la polémica entre Miku y Mane, ya que el youtuber exigió su derecho de réplica, o sea que le pidió a un talfredo salir en su podcast para dar su versión. Además, Lone Rot da fuertes declaraciones a su expareja Dama G. La captura es real, o sea, Lone Rot si lo colocó, solo que lo borró, lo borró más o menos por lo que he visto, la captura que tiene más tiempo son 3 horas. Hola amigos, yo soy YesYes, y esto es el SEO de la semana. Primero vamos con esta nota rapidísimo. Hace unos días, Aaron Mercury asistió a una alfombra roja y nadie lo reconoció. Literal nadie me tomaba, foto jajaja. Aunque Aaron Mercury fue uno de los invitados de la alfombra roja del zorro, la reciente producción de Prime Video, la gala se llenó de famosas estrellas nacionales e internacionales, por lo que el influencer mexicano pasó desapercibido como creador de contenido y no fue tomado en cuenta entre tantas estrellas que pasaron por ahí. Incluso Aaron tuvo que pedirle a una de sus acompañantes que le tomara una fotografía en la alfombra roja para no pasar tanta vergüenza. Este video cuenta ya con más de 28 millones de reproducciones. Para no pararme por nada, le pedí a mi amiga que me tomara fotos. El video de Aaron desató decenas de reacciones. Muchas personas se burlaron de lo sucedido. Había comentarios como El problema es invitar a influencers. Se escucha cruel, pero es verdad. La neta ni te topan. ¿Y tú quién eres? Hasta a mí me dolió. Salían cosas naquísimas. Dios. Otra. 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 Bueno, este comentario me apoyó. Te aprecio. Escena, sí se ve que es chido de Aaron. Gracias, papi. Lo necesitaba. O mami, no sé qué se ve. Juan Guarnizo y Marífer Centeno están involucrados en una fuerte polémica, ya que estos dos se han estado tirando en estos últimos días. No sabes qué hacer. Tu trabajo es... Tu trabajo se cae por su propia cuenta. Afortunadamente la cagaste vendiéndote esa candidata. Todo comienza cuando hace unos meses se hizo viral un clip en donde Juan Guarnizo y Espe, quien también es streamer, se encontraban en la cabina bien partida de la Kings League y estos dos se abrazaban, pues aseguraban que ella le estaba coqueteando. Sin embargo, Marífer Centeno haría su análisis y menciona que cuando entra Ari, las cosas se pondrían tensas, algo que simplemente el clip está fuera de contexto y la grafóloga aprovechó para afirmar lo que todos decían. Y es que el contacto entre ellos, la química, la pasión, la alegría, el momento que estaban compartiendo, bueno, se acaba. Se acaba cuando llega la esposa. Además, el tacto es quizás el sentido más importante de todos. Están divertidos y cuando llega la esposa, la boquita cambia a convertirse en esta mordida de labios, pero él también cambia. La única persona que está con una sonrisa social, no una sonrisa feliz, es la esposa, pero no, no, no. O sea, pasaron de la felicidad a parecer que están en un velorio. Por eso se llama el lenguaje corporal, porque todos podemos entenderlo, porque aquí se nota que todo era felicidad hasta que llegó la esposa. Ahora el sábado, Juan estaba transmitiendo y comenzó a hablar de ella. Ustedes conocen a la tal Marifer, la señora de TikTok que supuestamente en un clip de 15 segundos te comenta absolutamente todo sobre ti, te dice quién te interesa, te dice qué te interesa, qué sí, qué no. Marifer Centeno creo que se llama la señora. En él se mostró demasiado molesto diciendo que Marifer fue una vendida tras hacer un video junto a una candidata. Te voy a escribir. Cuando te atreves a todos, yo chico a ver. A todos, soy una atrevida. A ver, ¿mi firma? Claro que eres una atrevida, eres impaciente, eres acelerada, eres generosa, eres intensa, eres perfeccionista. Te invito a una candidata de la presidencia y le chupa los ovarios durante media hora. La señora firma, literalmente hace su nombre con un bolígrafo. Y la señora era, se ve que eres capaz, inteligente, honesta, leal, nada corrupta, una persona digna, una mujer leal, una madre de familia, una esposa, una amiga. ¡Marifer! ¡Se te ve el hueso, hija! ¡Qué rugido de tripas! Me da mucho gusto que más gente se dé cuenta que neta lo que dice esta señora a veces no tiene ni pies ni cabeza. Incluso también habló de aquel video en el que ella hizo el análisis sobre él, Ari y Espe. Luego, Juan aseguró que Marifer solo se encarga de decir mentiras y que lo hace por interés mediático o monetario. Me da mucho gusto que más gente se dé cuenta que neta lo que dice esta señora a veces no tiene ni pies ni cabeza y que muchas veces es por un interés. Por ejemplo, con la candidata a la presidencia había un interés de dinero probablemente, al 100%, porque a nivel mediático esto no le beneficia en nada porque ahora todo el mundo la pone en duda. ¡Gracias a Dios! Al día siguiente, Marifer le respondió a Juan diciendo que no comprende por qué reacciona de esta manera, afirmando que tiene el ego frágil. Lo tuyo es venganza porque no te gustó lo que dije y eso pasa con personas que tienen el ego frágil, con personas de una masculinidad que puede ser frágil. Yo no quiero que sea tu caso de ninguna manera, pero es bueno que lo sepas. Porque si no tuvieras un ego tan frágil, no te atacas tan rápido. Al contrario, como que dirías, ah, X. Pero no, te atacas muy rápido. No estoy segura, pero por lo que estoy viendo parece que terminaste una relación y yo creo que tiene que ver con el duelo, lo que te está pasando. Y yo espero que pronto, que pronto, que pronto lo superes porque... ¡Ay, Dios! ¡Qué mal me cae esta piba en dos minutos, boludo! ¡Qué mal me cae esta piba en dos minutos, tío! El lunes, Juan volvió a sacar el tema de Marifer diciendo que en todo su video no mencionó nada sobre la candidata y que ya no sabe qué hacer para sostenerse, ya que a lo que se dedica es mentira. Espero que logras entender que lo que yo era en ese clip simplemente es una exageración que estaba gritando simplemente porque me estaba cagando de risa. Porque me cago de risa de ti. Y te voy a decir por qué me cago de risa de ti. Porque en aproximadamente seis minutos de video no mencionaste absolutamente nada de la candidata, que fue de lo que precisamente yo te estaba... te estaba criticando a ti. ¿Sabes? Que lo que tú haces, afortunadamente ya mucha gente me aclaró que no es una ciencia, es una pseudociencia y que tu trabajo tiene poca credibilidad. Lo más gracioso de todo esto es que tú mismo lo confirmas. En el momento en el cual dices que muy seguramente yo estaba alterado porque estoy pasando por un duelo, porque estoy pasando por una ruptura amorosa. Cuando el día de ayer estaba diciendo que estaba haciendo directo con mi señora. No sabes qué hacer, tu trabajo es... tu trabajo se cae por su propia cuenta. Afortunadamente la cagaste vendiéndote esa candidata. Y es que horas más tarde, Marifer publicaría un TikTok donde minutos después sería borrada. Pero aquí le diría Alcamas, apodo que medio internet le puso a Juan en forma de burla por un comentario que haría hace unos años. Dios mío, Juan Guarnizo sigue y sigue y sigue y sigue. Yo creo que... Mira, él me dice a mí vendida, pero pues él dice que él vende otra cosa, ¿no? Han dicho cosas... Juan Guarnizo, ya, por favor. O sea, yo entiendo que tu ego es frágil, yo entiendo que a veces la masculinidad es más frágil de lo que parece. Minutos más tarde, subiría a otro donde lo tachó de machista y que mostrará pruebas de lo que él acusa, ya que si no lo hace, puede meterse en problemas. Yo seré lo que tú quieras que puedas comprobar, porque si no puedes comprobarlo, pues desafortunadamente estás incurriendo en un delito. Es un delito. Entonces lo que dices lo tendrás que comprobar. Namagé ha desatado polémica tras ser acusada de aprovecharse de una mujer. Incluso su ex Lonrot salió a hablar del tema. Veamos qué está pasando. Y a pesar de esto, fui amenazado por Namagé de declarar en contra de Ameyali. La polémica comenzó cuando Ameyali Rivera alegó haber sido víctima de Namagé y su entonces novio, quienes la habrían sometido a una experiencia traumática durante un encuentro íntimo en la casa de la influencer. Según el testimonio Ameyali, el encuentro inicialmente consensuado dio un giro inesperado cuando Namagé, presuntamente, utilizó una sustancia. Ustedes ya saben a lo que me refiero. Esta se describe como un solvente fuerte y generalmente se inhala. La afectada afirma que en lugar de inhalarlo, Gloria perdió el líquido en su rostro, lo que la dejó en un estado alucinógeno y fuera de control. Posteriormente la youtuber y su expareja se habrían aprovechado de ella, quien se encontraba en un estado vulnerable debido a los efectos de dicha sustancia. Y claro, esta ha negado que las cosas no fueron de esa manera. Que dice que la acusación es totalmente falsa, que de hecho ella es la víctima y que lo que se está buscando es dañar su identidad política. También es cierto que Gloria ya admitió el hecho de haber vertido los poppers lo suficiente para hacer daño. Cita directa del video de Mar. Y después sostener las... conmigo estando en un estado vulnerable junto con Aldo A. En cuanto a lo legal, no compartiré nada hasta que la justicia hable. No me interesa seguir ninguna agenda más que hablar de mi verdad. Hasta que el sábado, Lonrot, quien habría sido pareja de Dama G por cinco años, pondría un comunicado por Instagram que decía lo siguiente. Es una situación muy complicada la que tienen Gloria del Mar Martínez, Dama G, y Ameyali Rivera, en el cual no tengo voz ni voto. Y a pesar de esto, fui amenazado por Dama G de declarar en contra de Ameyali Rivera a través de amigos y familiares. De lo contrario, Dama G haría una campaña a Me Too acusándome como abusador de su persona. Lamentablemente, hay historiales sus campañas por desprestigiar y dañar la reputación de sus exparejas y ex amigos y personas con las que ha colaborado. Solo dejo este precedente y al igual que Ita Lube y Valenzuela, me deslindo de todo lo que diga Dama G, Gloria del Mar Martínez, sobre mi persona ahora y en un futuro. No hablaré más del tema. Sin embargo, horas después, sería borrado, pues hasta la fecha el youtuber no ha salido a aclarar nada. La mayoría de las personas no tienen la plataforma que Dama G tiene para poder defenderse. Si ahorita Dama G la está sufriendo, imagínate una persona que no tiene una plataforma en donde pueda defender su nombre. Ahora sí, sin más, te pongo en contexto el tema sobre Miku, Mane y un tal Fredo. Un tal Fredo ya respondió y dice que no invitará a Mane Rips a que cuente su versión en su podcast. Sabemos que en los últimos meses del 2023 tuvimos la polémica de Miku y Mane cuando ella salió a declarar demasiadas cosas de él, sobre todo en el podcast de un tal Fredo, la mayoría se fueron en contra del influencer, pues aún así decidió guardar silencio. Solo mencionaban algunos en vivos que dejaban el tema por la paz y que cada uno estaba haciendo su vida aparte, pero resulta que el domingo se pronunció sobre las acusaciones de Miku y pidió su derecho de réplica en el mismo podcast. Sé que me he quedado callado mucho tiempo referente a lo que se ha dicho de mí por miedo y por respeto, ya que creía firmemente que no debía ser un circo de lo que alguna vez fue mi hogar, pero con los constantes ataques y la persecución que ha tenido en mi vida, el día de hoy he tomado de valor de hacer pública esta petición. Hace unas semanas vi la historia de un tal Fredo dando espacio a las contrapartes a contar su versión. Quiero tomarlo y lo hago público, ya que siento que es la única manera en la que puedo ser visto y escuchado, puesto que los ataques y las agresiones hacia mí y las personas que me rodean son constantes amenazas, además de estar afectando mi vida y mi trabajo. Si este espacio no se me da, espero que alguien pueda dármelo, para poder hablarlo con honestidad y respeto desde mi perspectiva, pero al día siguiente un tal Fredo contestaría con el siguiente texto. Ya vi la petición del ex para que lo invite a mi podcast y aunque yo ya tengo bien clara mi postura, ante esto, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Debería ser un espacio para ambas partes o debería ser un lugar seguro para las víctimas y no darle voz a los agresores? Mañana les rego el comunicado oficial con mi decisión y sí, definitivamente contestaría con un video diciendo que su podcast no sería un espacio correcto para que esas personas vayan a contar su versión. Yo creo firmemente en que cada historia tiene dos versiones y que cada parte es dueño de la suya y puede salir a platicarla cuando quiera. Y es por eso que también creo que las personas de las que sale en mi podcast, por más que nunca se menciona nombres ni se da como señales de quién es, tienen el derecho de salir a contar su versión de los hechos. Pero esto no acabaría aquí, ya que Miku no se quedaría callada. A través de una historia de Instagram, la influencer expuso que antes de que ella diera su versión en el podcast, la insultaron y se tuvo que aguantar. Cuando a mí me insultaron por tu culpa, cuando a mí me llamaron loca y enferma, jamás dijiste nada, te quedaste callado, fomentabas esas agresiones. Cuando la funa se te volteó es cuando ahora sí son constantes agresiones. Cuenta tu versión en tu canal, pero quieres que te lleve a un trafredo porque tú lo que quieres son vistas, quieres la exposición que te hace falta. Esto ya estaba pasando, si quieres empezar el drama de nuevo porque eres lo que necesitas, estoy dispuesta a sacar depósitos, facturas y pagos de YouTube y contar la mitad de historia que me hace falta de cómo tuve que mentir para seguir apoyando tu imagen del mejor. Por otra parte, en un reciente live, Miku le dijo a Mane que buscará su propio espacio para dar su versión y dejó en claro que no está en contra de que él cuente su versión, pues asegura que mentiras no dijo. Imagínate. Miku responde a Mane. Estoy totalmente de acuerdo que él tiene derecho de hablar. Yo no quiero que él se calle, ajá. Esa no es mi intención. A lo mejor piensan que yo no quiero que él se calle. que yo quiero que él se calle. No, claro que no. Habla, pero no hables con la misma persona con la que yo fui porque no estamos en un juzgado. Porque Alfredo no es juez. Yo fui a contar mi historia. Ve y cuenta la tuya en otro espacio. Y este fue el sesión de hoy. Yo soy Jess Díaz y nos vemos y nos vemos hasta la próxima. Bye.